Muy buenos días, abrimos la información deportiva platicando lo que sucedió el día de ayer. Los rayados del Monterrey caen en el tecnológico ante Morelia, esto por la mínima diferencia. Aquí le presentamos todos los detalles. Pésimo el equipo, pésimo, una vergüenza en serio. Hoy fue el acabose. Yo ya la verdad no soporto esta situación. Una vez más, Rayados decepcionó a su ofición. Ante Morelia, Monterrey sufrió su sexto descalabro de la campaña y se alejaron aún más de la liguilla. Pero lo más preocupante es que el equipo sigue demostrando no tener pie ni cabeza. Estrenando técnico en la figura de Ángel Comiso, la visita se presentó en el tecnológico. Con más ímpetu que idea, los de casa buscaron el arco enemigo sin éxito. A pesar de los intentos, Rayados y Morelia no pudieron hacerse daño en los primeros 45 minutos. En el complemento, Monterrey tuvo todo para abrir el marcador, pero Omar Arellano no pudo concretar. Dicen que el que perdona pierde, y Morelia hizo válida esta máxima. Cuén minutos después, el ex felino Carlos Morales sentenció el partido. Este gol fue suficiente para liquidar a Rayados, quienes hasta con Jonathan Orozco intentaron empatar el encuentro. Al final, la afición mostró su descontento, reprobando al equipo. Francisco Zamora, Noticieros Televisa.